Saludos, mi nombre es Yacelis Paulino y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes mi experiencia en el módulo 1, que trataba sobre la integración de la TIS. Este fue un módulo de suma importancia para mí, ya que pude adquirir nuevos conocimientos y estoy segura que lo voy a poner en práctica a la hora de impartir docencia. Fueron cuatro temas, cada uno con su importancia, pero me sentí más identificada con lo que fue el tema 3 y 4. En el tema 3, aquí conocí lo que fue la pizarra digital, que es la pizarra interactiva Jumbo, es una pizarra donde puedo integrar mis contenidos de una manera más divertida, donde mis estudiantes no se van a aburrir. En el tema 4, aquí fue la creación de la carpeta digital de evidencia, donde todas esas actividades que realizamos en el módulo 1, la integramos aquí. Entonces, fue una experiencia inolvidable, estoy segura que estos conocimientos se van a expandir. Así espero que cada uno de mis compañeros también haya adquirido esas experiencias, esos conocimientos que serán de gran utilidad a la hora de impartir nuestra clase.